Hola, hola, qué gran gusto saludarte y como siempre para mí es un placer estar contigo en este espacio que hemos diseñado para ser un apoyo y una herramienta en el que puedas crear la vida que quieres en tus términos, la vida con la que has soñado, la vida que te va a llenar de satisfacción en ese momento del último respiro donde miramos para atrás y decimos, wow, vamos a decir, ¿sabes qué? He vivido como he querido. Para eso estamos acá en el International Coaching Group y quiero compartir contigo algo muy poderoso porque con todos los cambios, las dinámicas sociales, dinámicas económicas, con todos los retos que empezaron a darse desde el principio del 2020 con todo el tema pandemia y demás, surgieron también varias inquietudes que muchos llevaban arrastrando a través del tiempo y era ese temor de, wow, ¿qué pasa si alguna adversidad se presenta en mi vida? ¿Qué pasa si el peor escenario llega a ocurrir? ¿Yo cómo voy a hacer para manejarlo? Y hay una capacidad que los seres humanos tenemos que es increíble, que trasciende incluso lo que damos por cierto acerca de nosotros mismos, porque realmente nosotros no le tememos a las situaciones, le tememos a si vamos a ser capaces de manejarlas. Y si algo nos ha demostrado todo lo que ha empezado a ocurrir desde ese momento hasta ahora y lo que viene, es que los seres humanos somos recursivos. En algunos momentos nos puede costar el adaptarnos nuevamente, el no reaccionar, no resistir la situación, sino aceptarla y hacer algo al respecto. Pero mira, hay algo muy simpático que me acordaba con todo esto de los cambios que se dieron. Para muchas personas, por ejemplo, les tocó rediseñar su forma de trabajo y el teletrabajo se convirtió en algo que para muchos llegó y llegó para quedarse. El tema de poder trabajar desde la casa, el adaptarse a tecnologías y demás, que a lo mejor para muchos eran nuevas. Me daba risa como te contaba que algo chistoso surgió de todo esto y lo vivíamos hace unos días en una reunión del equipo de ICG que decíamos, ahora esto parece una reunión de espiritistas, porque con todo el tema de reuniones virtuales era, Sonia, ¿estás ahí? Si estás ahí, déjanoslo saber. Sonia, ¿nos escuchas? Si nos escuchas, por favor, avísanos. Sonia, no te vemos. ¿Está todo bien allá? ¿Estás bien? ¿Estás ahí? Entonces, ahora parecemos todos espiritistas en todas las reuniones de trabajo. Y eso fue uno de los ejemplos de, antes las personas decían, no, teletrabajo, ¿cómo se te ocurre? Eso hay que estar, las situaciones se presentaron y nos obligaron a readaptarnos. Y en algún momento, el tener la situación enfrente a nosotros fue como ese corte, esa pausa, el ruido mental de razones, justificaciones, excusas para decir, ya no puedo con esto. O sea, todas estas justificaciones de no se puede, no se va a poder, es difícil, es complejo. Ya un momento, vamos a frenarlas. Ni siquiera lo hacíamos voluntariamente. Nuestro sistema decía, ya, vamos a frenarlas, porque aquí hay que hacer algo al respecto. Esto no nos va a quedar grande. Y cuántas personas que ni siquiera manejaban la tecnología se rediseñaron, se reinventaron. Para nosotros en el ICG, nosotros desde nuestra, desde nuestro crecimiento, desde nuestra fundación, hemos manejado todo el tema virtual. Parte porque siempre le hemos querido llegar a personas de todas las partes, de todas partes del mundo como tú, que nos puedan seguir y que podamos, desde lo más efectivo de lo virtual, llegar a todas partes sin ninguna restricción. Entonces, para nosotros, todo lo que empezó a ocurrir era un día común y corriente, un día normal de operaciones. Porque, Daniel, además veníamos acostumbrados a un constante ritmo de adaptarnos, reinventarnos, estar siempre con lo más avanzada de la tecnología, poder ofrecer herramientas efectivas en todo momento. Pero verlo en los demás, el poder apoyar a tantas personas a, es lo que es, nos podemos quedar, como dicen, llorando sobre el agua derramada. O podemos aprovechar esa capacidad interna que tú y todos tenemos de decir, ok, esto es lo que es, listo, voy a salir adelante. Porque no hay otra opción. El ser humano no tiene otra opción. Tú no tienes otra opción que siempre evolucionar, que siempre salir adelante. Ahora, el proceso se puede dar de una manera dolorosa, sufrida, angustiante. Y todo eso va a venir de la cantidad de ideas que veamos por ciertas acerca de la situación, no de la situación en sí misma. Es más, si piensas por un momento en alguno de esos retos que tuviste en tu vida, que has tenido en tu vida, cosas que en su momento parecieron terribles, infranqueables. Y aquellas que en algún momento descubriste algo, tomaste una decisión, tomaste, ejecutaste una acción y avanzaste. Tarde o temprano, esa situación dejó de ser la protagonista en tu vida y continuaste. Porque no había otra opción. Ahora, muchas veces miramos hacia atrás y decimos, wow, al final del día iba a salir adelante. Si hubiese sabido que iba a salir adelante, si hubiese sabido que iba a poder manejar esto, si hubiese sabido que de una u otra forma las cosas se iban a resolver, no hubiese sufrido tanto. No me hubiese preocupado tanto, no me hubiese amargado tanto, no me hubiese frustrado tanto. Pues este es el momento que te hubiese gustado saber en un futuro, cuando miras hacia atrás y digas, ah, ok, con esta adversidad, con esta incertidumbre, ok, ahora sé que de una u otra forma voy a salir adelante. Porque así estamos diseñados, así está diseñado el universo, siempre estamos evolucionando. Entonces es, vivimos, tenemos la opción de vivir como en dos mundos, en un mundo donde vemos, por cierto, todos nuestros temores, todas nuestras inseguridades, nuestras angustias, nuestras frustraciones, las opiniones de los demás, el fatalismo de los demás, el negativismo de los demás. Y de acuerdo a eso vamos a experimentar las situaciones, no por pensar de esa manera, sino por que no nos damos cuenta que lo estamos viviendo como la verdad absoluta, como si fuese la única opción, como si así son las cosas, la definición de las cosas. Y el otro mundo es aquel que dice, ¿sabes qué? Vamos a salir adelante. Probablemente ahorita no sé cómo. Ante esta situación, probablemente en este instante no tengo una respuesta. Pero eso es todo lo que está ocurriendo. Nada más a que aún no tengo una respuesta ante esto. Pero sé que como ser humano, sé que como parte de este universo estamos diseñados para salir adelante. Tarde o temprano se va a presentar la resolución a esto. Tarde o temprano esto se va a quedar en un pasado a recordar. Tarde o temprano esta situación va a evolucionar. Entonces estás en el momento que en el futuro te hubiese gustado saber o que alguien te dijera, ¿sabes qué? No te afanes, ¿sabes qué? No sufras, ¿sabes qué? No te angusties. Esto de una u otra forma se va a resolver. De una u otra forma tú vas a encontrar desde dentro de ti la recursividad para salir adelante con esta situación. Y esa recursividad puede tomar muchísimas formas, no la limites. Especialmente cuando uno está entre una perspectiva obtusa de la situación así angustica, que solo ve problema, 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 y ve toda la reacción ante que no era lo que queríamos, la reacción ante no es justo, la reacción ante un pocotón de opiniones y demás. ¿Sabes qué? En este momento, si me estoy sintiendo así, si lo estoy viendo así, este es el mejor momento para decir, tengo una perspectiva así. Espera, porque la recursividad va a tomar diferentes formas en ti. A lo mejor incluso maneras que no lo esperabas. La recursividad puede venir en forma de una idea de contactar a alguien, una idea de hacer una pregunta, una idea de investigar algo, una idea de romper el esquema a lo que te vas acostumbrado, un tema de no entrar en resistencia, sino más bien en aceptar lo que es para de ahí construir lo que sí quieres. La recursividad puede venir en creatividad, innovación, en pasión, en ¿sabes qué? En tener también esa verdadera humildad poderosa de decir, yo aquí no sé, voy a buscar ayuda. Aquí necesito apoyo, ven y busco apoyo. Entonces, pues qué bueno que puedas tener eso en cuenta para tener simplemente un renacer a una dimensión diferente de la vida que incluye una forma empoderante de vivir las situaciones retantes, adversidades o lo que sea. Y qué bueno que puedas ayudar a otros a hacer lo mismo. Y parte de eso, tenemos un programa totalmente gratis, un programa de entrenamiento en coaching de transformación enfocado en cómo superar crisis y salir fortalecidos, que es perfecta para estos momentos que estamos viviendo. Simplemente tienes que ir a tuic.com slash crisis. Si aún no has ido, si aún no lo has descargado, es totalmente gratis. Vas a tuic.com slash crisis. Ponés tu nombre, tu correo electrónico para recibir todo el material y listo. Bueno, aprovecha el programa. Si ya lo empezaste, complétalo. Si ya lo completaste o si estás en la mitad del programa, compártelo. Y ojalá, si encontraste esta charla útil, también te invito a que la compartas con una o dos de las personas más cercanas contigo. Es así de sencillo. O en tus redes sociales. ¿Para qué? Para que juntos, todos los que estamos en esta charla, contribuyamos a crear el mundo que queremos. Con personas en bienestar que generen un mundo en bienestar. Entonces, ojalá te puedas regalar un espacio de reflexión para notar qué resuena en ti y darle vida, darle atención, darle energía a eso que resuena en ti. ¿De acuerdo? Nos seguimos encontrando en este espacio. Mil y mil gracias por estar acá. Y nos vemos muy pronto. Miembros ICG, como siempre, gracias por ese voto de confianza al hacer parte de esta escuela de coaching y así permitirnos generar este tipo de espacios. Un abrazo a todos, mucha salud, mucho gozo. Chao.